¿Qué es Pan de Nubes? Pan de Nubes surgió por mi necesidad de hacer lo que me gusta a mi manera. Estuve trabajando en muchos restaurantes y hoteles, en donde generalmente en estos lugares los ambientes de trabajo son muy estrictos, de muchas horas. Y yo teniendo un hijo pequeño, era bien complicado poderme dedicar a él y a lo que me gusta hacer. Hay una anécdota que yo platico frecuentemente, que yo iba caminando con mi papá cuando tenía 6, 7 años y me dice, oye Lluvia, ¿y tú qué quieres hacer cuando seas grande? Y entonces había una panadería así como a lo lejos, una pastelería, y volteé y le señalé y le dije eso. Mi papá evidentemente dijo, jajaja, qué gracioso, ¿no? Es como ser bombero, policía o así, ¿no? Sin embargo, bueno, o sea, me dice, qué bárbara, o sea, perseveraste al grado de que desde que eras niña te gustaba, lo haces ahora y desde que nací me encanta. Es muy curioso porque justamente lo que platicábamos acerca de que es difícil que haya mujeres panaderas, o somos pocas en realidad, ¿no? Es un gremio que está muy enfocado a los hombres y a la fuerza física, sin embargo, pues, lo podemos hacer, aquí está el ejemplo. Y entonces, ¿quién me enseñó? Una mujer que venía de San Francisco, se llama Sonia El Nahual, y que sí, efectivamente es mi mentora en todos los sentidos. Y trabajamos juntas por aproximadamente 3 años y medio, 4. Y si bien yo ya tenía el amor por la repostería, por la panadería, ella hizo que de verdad decidiera dedicarme para siempre a esto. Siempre me he rodeado de chicas que hacen las cosas muy bien, y que me apoyan y que nos apoyamos. Entonces, bueno, por ahí va la necesidad de hacer pan de nubes. La solidaridad de género, ¿no? Es como, ellas saben que yo tengo un hijo y que de repente se puede enfermar, y que yo puedo decir, chicas, háganme el paro, voy a correr a toda velocidad a recogerlo, y lo mismo pasa con ellas. Al final, a mí la panadería me parece magia, ¿no? O sea, es como, o sea, en general la cocina, pero la panadería lleva muchos procesos que sí es alquimia. Y entonces, para mí era bello, era visualmente bello, y me hacía sentir muy bien, o sea, me llenaba el espíritu, ¿no? Cuando veía ser pan o cuando yo estaba siendo pan.